Somos AyudaTV, tu canal de ayuda. Y luego vamos a estar comentando cuáles son las posibles fallas y soluciones a este problema. Si le pongo freno, le metí reversa y empieza a temblar más. Y ahí se apagó. Está en reversa. Lo vuelvo a prender. Y ahí se lo que hace. Le piso freno. Lo pongo en la reversa. Ok amigos, como pudimos observar en el video, el usuario explica claramente y lo podemos ver también en el video que se apaga inmediatamente cuando se le pone la reversa. Bueno, en estos casos es muy importante contar con un escáner para así poder ponerle el escáner y ver qué código de referencia nos está dando. Y de esa forma podemos llegar a un diagnóstico. Pero si no contamos con un escáner, entonces lo recomendable es que revisemos primero la batería, que los cables de las baterías estén bien, las terminales estén bien limpias. También revisar el cable del alternador de alimentación. Ese cable debemos revisarlo que no esté pelado, que no tenga algún falso contacto que pueda estar molestando a la hora de poner la reversa. Lo otro sería buscar si no tenemos fugas de aire en el sistema, buscar si no hay alguna manguera que pueda estar rota, alguna manguera que se haya desconectado y eso nos esté dando esa falla. También lo otro sería checar los solonoides de la transmisión, que muchas veces esos solonoides fallan y deben de reemplazarse. Esas son las fallas que pueden estar provocando que el carro se apague a la hora de poner reversa. Pero, como les repito, es recomendable contar con un escáner, que muchas veces a la hora de poner el escáner nos va a dar el código correcto y de esa forma lo vamos a diagnosticar. Digo muchas veces porque algunas veces da algunos códigos, pero no son los códigos que corresponden a la falla que nos está dando el carro. Entonces, por eso es importante revisar bien detalladamente todo el carro y ver si no tenemos algún alambre pelado, algún falso contacto. Y también en este tipo de casos es recomendable revisar a los solonoides, como les repito. Así que espero que la información les sirva. Hay muchas personas que han entrado al canal con este mismo problema, por eso ponemos los ejemplos para que puedan tener una idea de más o menos que poder encontrarle al carro y poder diagnosticar la falla. Así que es muy sencillo, solo deben de tener paciencia y hacer las cosas bien para que puedan arreglar el problema con su carro. Recuerden que estamos en el canal de Facebook, ahí pueden obtener ayuda adicional con muchas cosas, así que los invitamos a que entren y a que se suscriban también, de esa forma estamos más en contacto con ustedes. Gracias amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!